Bueno, vamos a irnos hasta Arabia Saudita. ¿Qué ha pasado? Porque Saben fue detenido, pero el motivo es insólito. ¿Por qué? El chico se puso a bailar, dale a tu cuerpo alegría Macarena. ¿Cuál es el semáforo? Mira. Mira. Tenemos entendido que a él le dicen niño hola. ¿Su nombre sería David? David. No sé, esto es la información que no es... Que llega en nuestro mes de redacción. No podemos asegurar que sea oficial, pero bueno. Mira. ¿Qué te parece? Fue arrestado con la policía, lo llevaron a una comisaría por haber realizado el baile de la Macarena. Obviamente. Claro, estaba alterando el orden. Estaba como que fatigando el orden en todo caso. Usted sabe que son súper estrictos de las personas. Además que de por sí incita a que ya no trabajemos, vamos a bailar. Oye, pero qué lindo, ojalá haya más gente como él, que contagie alegría a su paso. Cuando vaya. Para que se queden tranquilos. Si lo metieron presos, no creo que la gente quiere ser... No, pero no quiero verano. No quiero verano, sin cargos luego. Sí, pero vos sabés que la fancha que te lleve, ya... Claro, y a firmar, te sacan fotos, y ya no, no. Complicado, complicado. Pero bueno, me gusta la actitud del muchacho. Se paró ahí en pleno semáforo, dijo... Le voy a dar a mi cuerpo alegría, Macarena, y mi cuerpo es para darle.